de la mañana veintinueve minutos en Colombia seis veintinueve vamos al municipio de Anolaima recordemos que como lo hemos indicado aquí en Cristalina ayer varias personas pues hicieron un plantón protestaron porque no han tenido la oportunidad de realizar el sueño de tener su vivienda propia por cuenta lamentablemente de situaciones que no son claras porque hay que reconocer que estas situaciones no han sido claras y que llevan muchos años pues insistiendo en el tema si son aproximadamente más de dice hablan o lo que dice la comunidad son más de veinte años los que llevan en este proceso sin tener una luz verde y poder como decía la señora Estela el día de ayer que hablamos con ella en la mañana que el día de ayer no el día viernes hablamos con ella en donde decía que definitivamente pues no ha habido eco por parte especialmente de la administración municipal por eso la saludamos en esta mañana señora señora Estela Cortés tenga usted muy buenos días muy buenos días señores de Cristalina señorita Giles 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 Jimmy María Don Guillermo Néstor Jaime muy muy buenos días gracias por atendernos nuevamente el día de hoy señora Estela ayer tuvieron ustedes la oportunidad de estar en la alcaldía municipal ¿Cómo les fue? pues quedó como un sin sabor porque lo que nosotros queríamos lograr no lo logramos la intención de nosotros era que la administración se comprometiera con nosotros en pasar el proyecto al consejo de la factibilidad y no no se logró eso si pudieron hablar con el alcalde que no el alcalde dijo que era que el consejo no le aprobaba que él pasaba y no aprobaba y yo le dije que no que yo veo las sesiones del del consejo y que él en ningún momento al consejo le ha pasado el proyecto para la afecta en la factibilidad para los para los el alcantarillado y el acueducto y ustedes salieron de ahí para el consejo y que les dijeron en el consejo en el consejo estaba el personero y entonces como nosotros tenemos una acción popular entonces el para el 20 de junio de la audiencia entonces nos decían que hiciéramos mesas de trabajo para esa audiencia estar bien preparados esa audiencia para qué fecha es para el 20 de junio el 20 de junio o sea todo está traslada para esa fecha que les dice el personero los asesora que que opina él sobre lo que está ocurriendo él está dispuesto a colaborarnos como siempre ha estado dispuesto a colaborarnos pero la administración no que el señor alcalde es el que debe autorizar al para que pasen los proyectos para que los aprueben entonces él dice que no que que es que el consejo es el que lo manatea pero no no es así es solamente el señor alcalde que no da la orden para que pasen esos proyectos entonces el personero nos decía que nos preparemos bien para esa audiencia para que haya el juez es el que tome la decisión qué pasó hay que seguir o qué más hay que hacer sí quién es el señor javier álvarez el señor javier álvarez es el primer ingeniero de planeación que trajo esta administración ustedes hablaron con él y qué pasó no nosotros no él al principio cuando nosotros cuando él entró nosotros le dijimos que estábamos haciendo una especie de petar en el proyecto de nosotros y él de la noche a la mañana nos dijo que él necesitaba un ingeniero nosotros le conseguimos el ingeniero y él dijo que él no necesitaba ningún pega ladrillos que teníamos que conseguirle una ingeniera de aguas entonces se la conseguimos tampoco le sirvió y de un momento a otro dio la orden de que esa petar no se podía terminar la cual está ya en stand by está quieta bien hoy en día el secretario de planeación es el señor Oscar Iván Santana quien ayer estuvo también con ustedes en el consejo no sí señor bueno permítame vamos a escuchar lo que él dijo ayer en el consejo nuestro productor o nuestros productores quisieron contactarlo hablaron con él el día viernes él dijo pues que iba a hablar con el alcalde a ver si podía hablar en cristalina y no volvió a contestar debe ser que no le dieron permiso para hablar él como dice usted pues parece que es una persona muy amable y esto dijo ayer en el consejo municipal sí señor porque no le dieron respuesta porque es una respuesta subjetiva realmente es una decisión que él tomó no puedo decir que fue una decisión apresurada no he tenido no he podido tener respuesta de parte de él teniendo en cuenta que fue una decisión administrativa que él tomó basado en algún aspecto técnico pero realmente al día de hoy no le estoy a dar una respuesta clara y conciencia con respecto a una decisión de un tercero que no obedece al ejercicio como tal entonces pero de igual forma que su Mercedes lo ha visto yo he estado muy atento a los requerimientos yo siempre les he dicho a ellos y después de me escuchan cuando hablo en cristalina yo le dije que usted es una persona muy amable que me atendría a esto porque no le ha dado su risa sí claro no es que la necesidad de ustedes no pueden quedarse sobre palabras realmente ustedes requieren una solución técnica y legal en este momento entonces pues continuando de verdad lo que les decía les agradezco de pronto atenderme y mi requerimiento de que tenemos esto para una mesa técnica más específica y detallada con respecto al proyecto y poder nosotros continuar con lo que tenemos programado el día de hoy les agradezco bien es el secretario de planeación Oscar Iván Santana ayer en el consejo municipal señora Estela queda entonces esto para la próxima fecha donde estarán ustedes estará el personero y obviamente la representación de la administración sí señor estamos esperando que el arquitecto nos dé la cita cuando podemos empezar las mesas de trabajo para alistar todo para la acción popular ¿cuándo cree usted que comiencen esas mesas? no hasta mañana nos dice qué fecha nos va a dar bien y el consejo municipal ¿qué dice de todo esto que está pasando? ¿cuál es la opinión de ellos? ¿cómo están ellos apoyando el proyecto? ¿qué piensan del tema? el consejo siempre nos ha aprobado nos ha apoyado ellos dicen que si el alcalde le pasa el proyecto de la factibilidad ellos aprueban el dinero que se necesita para pagar esa factibilidad pero como le digo a ustedes del año pasado nos prometieron que iban a pasar ese proyecto nosotros ya hicimos de que el proyecto se le entregara al ingeniero al arquitecto ya se sabe cuánto vale pero ellos no lo han pasado para que el consejo lo apruebe es más el consejo había dicho que si había que hacer un empréstito ellos lo aprobaban siempre cuando fuera para Villa de Calandaima es hora que tampoco han hecho eso si el alcalde les dijo ¿por qué no habían hecho eso? ¿por qué no se había realizado ese trabajo que ellos tienen que hacer? no es que él es de muy mal genio entonces él se sale de casillas y manotea y aleja y pelea pero decide que él diga vamos a hacer no antes me dijo ¿y qué le resolvieron allá? o sea por Dios sí sí él es como bravo si nos dimos cuenta ahí en la en los videos que aparecieron pues que lamentablemente sí estaba como de mal genio bueno lo que pasa es que administrar no es fácil ¿no? entonces hay momentos en que viendo tanta gente se pone nervioso el alcalde y pues hace que que golpea la mesa y que les diga que ustedes pagan muy poquito impuesto y cosas de esas ¿no? no porque cuando están en campaña ¿cómo no se ponen bravos si les pueden decir a esta misa? en la campaña eso le dan hasta pico a uno después de que uno les hubiera dicho a esta misa es que eso es otra cosa la campaña es diferente la campaña es diferente no ya ahí ya la cosa y menos acabando entonces la cosa es compleja pues ojalá les solucionen señora Estela estaremos atentos y le haremos seguimiento porque creemos que ustedes pues tienen la oportunidad de como dijo usted al menos los que quedan porque ya varios de las personas que querían tener su casa propia han fallecido no pudieron ver el proyecto al menos los que quedan puedan disfrutarlo o al menos que haya una razón con sustento de por qué es que realmente no se ha podido realizar el proyecto ahorita se pegan de que la ley del río Bogotá pero dentro del pueblo hicieron una organización y ahí si no siguió lo de la ley del río Bogotá y ellos si empezaron a hacer casas desde el año pasado antepasado y nosotros llevamos 25 años y no ha sido posible que nosotros podamos empezar sí y por qué los alcaldes pasados no les ayudaron porque siempre es lo mismo nos hacen nos piden todos los documentos nosotros los llevamos y empiezan a darle larga lo que pasa es que este año yo ya me metí en ese cuento y yo he estado acosando acosando y mirando a ver alternativas de cuál qué se puede hacer para llevar a feliz término este proyecto bueno pues señora Estela ha sido usted muy amable le deseamos éxitos y seguimos atentos a todo lo que pase con este proyecto bueno bueno vale muchas gracias Dios les bendiga que mi Diosito me los ilumine muchas muchas gracias por su atención gracias señora la corte es tesorera del proyecto de vivienda villas del Calandaima estaremos atentos porque pues ojalá haya una respuesta puntual de qué es lo que ocurre allí qué es lo que está sucediendo y cuál es el procedimiento que se debe continuar dicen ellos son más de 25 años ahí insistiendo 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 dice ella en campaña nos prometieron que si nos iban a ayudar pero pues posteriormente nada hasta el momento nada y ya se va a acabar lo más posible es que no pase nada Jimmy Javier es que el alcalde no puede tampoco poner esa posición en donde desafortunadamente su estilo de ser o su manera de ser es regañar a la gente gritarla y pues no sé hasta qué punto un mandatario esté en el nivel de decirle a una persona que como pagan solo 80 mil pesos de impuesto entonces no pueden tener ninguna solución o no pueden tener un respaldo de parte de la administración municipal así pagarán 10 pesos o 5 pesos igual es un impuesto respeto y pues ellos tienen toda la digamos la posibilidad de hacer la reclamación y de tener una respuesta y un respaldo y ellos no están pidiendo nada que hasta el momento no se pueda hacer es de darles esa asesoría ese respaldo y ese acompañamiento para que pues puedan lograr tener su vivienda que hace más de 25 años la están solicitando claro y lo que requieren pues es una respuesta puntual una respuesta ejecutiva una respuesta que se diga si es que no se puede por qué no se puede y qué es lo que ha ocurrido pero no le den vueltas y vueltas y vueltas no les hagan solicitudes ellos dicen que cumplen con las solicitudes y no pasa absolutamente nada por eso pues lamentablemente llegamos a estos puntos y ya prácticamente a 4 meses tal vez de finalizar bueno a 7, 8 meses de finalizar un mandato pues no pasa absolutamente nada compleja esa situación 6 de la mañana 41 minutos cuando estamos en el poder se nos olvida que somos humanos y nos volvemos casi que omnipotentes y eso no está bien ¿por qué? porque tarde o temprano tenemos que responderle al pueblo lo que es del pueblo responderle a la comunidad y eso no está bien hay que ser humildes ante todo hay que entender que es un cargo en donde la comunidad les dio un voto de confianza y deben responderle a la comunidad responder no es malo no se pongan bravos con nosotros con los periodistas que lo único que hacemos es apoyar el proceso ese enlace entre la comunidad y los mandatarios no ustedes se metieron a esto y hay que responder y lamentablemente eso que está pasando en Anolaima y lo que ocurrió ayer lo que vimos ayer la manera como trató a las personas no está bien señor alcalde así no se trata la gente 642 en el sistema INRAI entendemos que en el mundo actual somos más libres que nunca por eso somos más responsables es a la hora de informar sistema INRAI una fuente de noticias confiable depende de lasaciones 20 21 32 23 23 25 22 24 25 25 CC por Antarctica Films Argentina